Buenas noches, hoy quiero hablar rápidamente de una breve introducción sobre la Canon Canon QA70E. Esta cámara es una cámara rangefinder, o sea que no se mira a través del lente sino a través de un sistema de rangefinder en el cual tiene una imagen split, lo que llaman un split image, una vez las imágenes coinciden, quiere decir que la cámara esta en foco de acuerdo al sujeto. Esta cámara tiene un rango de apertura de f1.7, de ahí el 17 hasta f16, tiene un rango de ISO desde 25 hasta 800, tiene que tener eso en mente, no tiene un rango de ISO muy grande, la velocidad de obturador va desde bulb, en otras palabras el bombillo, o sea que mientras usted tenga un cable y mantenga el obturador puesto, la cámara va a tener el shorter abierto, hasta 1 en 500. Utiliza una batería de mercurio 1.35 la cual ya no está disponible, tiene que conseguir una batería de silver oxide, de óxido de plata, no son nada baratas. Característica importante de esta cámara, es que el metro de luz que se encuentra aquí, que es muy bueno, ya que cualquier filtro que usted ponga, la cámara va a compensar en automático. Pero extrañamente el metro de luz en esta cámara, si no se está en automático, no va a estar funcionando. Ventaja que tiene en ese aspecto, es que la cámara funciona en cualquier rango de velocidad. No necesitan tener batería, pero si la pone automático, va a aparentar que la cámara está mal funcionando, o sea no va a disparar. Esta cámara tiene el sistema QR, un sistema introducido por Canon en los años creo que 70 o 60, significa Quick Loading, o es un sistema para facilitar el poner el 35mm en la cámara. Consideraciones adquirida de esta cámara, consideraciones positivas, es compacta, tiene un lente excelente, bien nítido, muy sharp, hay otras palabras que trae una de traducir, y es bien silenciosa, extremadamente silenciosa y bastante duradera. Cosas negativas en lo que había comentado, utilizo una batería bastante difícil de conseguir, el 3 de la cámara es 48mm, 48mm no es un milimetraje común para una cámara, son bien pocas las que existen, así que si usted quiere una, asegúrese de conseguir los filtros que desee, lo antes posible, lo antes posible, porque van a desaparecer, o ya no van a estar disponibles. Otra es que esta cámara tiene un padecimiento, como todas las cámaras de la época, y muchas cámaras de la época, esta cámara está en proceso de restauración, como usted puede ver, en la puerta, está todo el, los sellos de luz están dañados, son una situación bien común en esta cámara. Si usted ve aceite en el copa shorter, no adquiera la cámara, definitivamente, pregunte si tiene hongo, si está mal tratada, esta cámara está en condiciones nuevas, una cosa buena que le llaman un short scope, no se si lo puede ver aquí, es que, ella, la velocidad de sincronización con el flash, ella sincroniza en toda la velocidad, desde la velocidad más lenta, que obviamente va a sincronizar hasta una en 500, que es un stop más arriba de lo que su cámara profesional digital puede sincronizar, pero con este tipo de cámara no debe ser ningún, ningún issue, porque nadie, nadie compra una cámara como esta para disparar el flash, pero, utiliza un flash, un Canon D-Lite, yo lo tengo, pero sinceramente no sé dónde está. Eso sería todo, por lo menos que viene a mi mente, si tienen alguna pregunta sobre la cámara, déjenme saber, yo les puedo comentar sobre mi experiencia, es una excelentemente positiva, y la cámara es muy divertida de utilizar. Muchas gracias, y te amo.